A continuación, la buena vida. A continuación, la buena vida. Pues sí, debo decir, soy actor frustrado, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ven, psicóloga, ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la voy a superar. Pero la ventaja es que me puedo vengar a través de este medio y otros. Pero bueno, el chiste es que justo estaba platicando con nuestro invitado, que además es, pues, alguien que en una carrera de 21, 22 años, más o menos, pues, actor, director, dramaturgo y bueno, o sea, y no tiene ni tiempo, o sea, el señor está muy ocupado, pero afortunadamente nos está presentando una diversidad, una, de verdad, porque yo lo conocía haciendo teatro, teatro universitario. En Mayitas, me acuerdo. Porque salía en Mayitas y ese era Juan Ríos, salías en Mayitas. Hola, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Y sí, pues, el villano en su rincón. El villano en su rincón fue de mis primeros trabajos profesionales, además con el maestro López Tarso. Exacto, exacto. Bueno, desde entonces, es un ejemplo de verdad a seguir de puntualidad, profesionalismo, pasión por el teatro. Fue mi primera obra. Fíjate. Fue mi primera obra. Pero está padre. No, mi segunda obra, la primera, primera fue Joe, la historia de un hombre al que le cambiaron el nombre. Ah, sí, sí, sí. Que dirigía Eric Morales, presentábamos en la gruta, y de ahí me vieron y me llamaron al villano en su rincón. Juan Morán. Con el personaje, Juan Morán, con el personaje de Otón, que era como el galán de la dama joven, que era Balina Correa. Exacto. Maravillosa actriz. Guapa, guapa, guapa. Maravillosa actriz de teatro, que por ahí también anda todavía. Había mucho que no sea de ella, pero, fíjate, veintitantos años y afortunadamente, lo que acabo de decir es cierto, porque he seguido tu carrera, he visto en cine, has estado en tele, has seguido con la vena del teatro, vamos a llamarle el teatro oculto, y de repente, pues como que te resbalas ahí en este, ¿dónde? En el cabaret. Pues fíjate que el cabaret ha sido más bien una constante desde hace ya doce años. Ah, eso no sabía. Esa faceta apenas la conozco. La carrera que hice con Humberto Robles, él en la parte literaria desarrollando textos como princesas ni esclavas, como divorciadas, exesposas desesperadas, como los cuatro jinetes del apocalife, por ahí desarrollamos otro proyecto que se llama Siete Mujeres, que presentamos en el teatro libanés, una temporada bastante exitosa, la última obra que hizo Evangelina Elizondo, de hecho, comedia, en ese caso no cabaret, pero la antipastorela, no sé si has escuchado de ese proyecto. Vino aquí la manigüis. Ah, vino la manigüis. Vino Marcela Moret y vino este... Roberto Gutiérrez. No, es Enrique Galván. Enrique Galván, perdón. Bueno, la antipastorela es un proyecto que hemos presentado durante seis años en temporadas navideñas, diferentes temporadas navideñas, seis años consecutivos, y pasamos justamente del Bataclán al Vicio, para después presentarnos la última temporada, las últimas dos temporadas en el Teatro Royal Pedregal. Sí. Digamos, para un público un poco más amplio. Busca había más gente de entrada. Exactamente. No, no, no. Y lo que te iba a decir es que el Evangelio, según Juan Gagá, que es el espectáculo que... Que, de hecho, es lo que vamos a hablar. A promocionar hoy es un spin-off de la antipastorela. Es la continuación de la antipastorela. La antipastorela, digamos, la sinopsis, es que baja un ángel, en este caso Maníguis Gabriel, a buscar a la que será la nueva madre del Mesías, porque se aproxima la segunda venida del Señor, ¿no? Entiéndase como se entienda. Exactamente. Pero, justamente, la encuentran en Cuauhtitlán, Iscali, hacen toda una negociación al respecto, y allá al final, el final, digo, lo voy a vender un poco para próximos... Pero para que lo vean ahora en octubre. Empezamos en octubre, ¿no? Empezamos, generalmente empezamos en noviembre. En octubre de noviembre, y a veces nos extendemos más. La idea era justo crear un espectáculo que nos permitiera seguir con el cabaret el resto del año, porque, pues, ya tener una antipastorela por ahí de marzo a abril ya era ridículo, francamente. Sería como el cuantenorio, ¿no? Solo Go se atreve a hacer esas cosas y porque tiene una posibilidad de producción y de convocatoria tremenda. Sí, pero se avienta todo el año. Se avienta todo el año. Bueno, que ojalá pasara eso con la antipastorela. Pues sí, porque es un espectáculo bastante divertido, que la gente disfruta mucho, pero a mí me parece que lo que la hace especial es que la gente la espere, ¿no? La espere que sea temporada navideña, porque son villancicos, porque son adornos navideños, porque son temas que nos atañen para esa temporada particular del año. Además porque está renovada, o sea. Cada vez, cada año. Que eso está padre, está muy actual, está muy entre Chairos y... Pero bueno, ahora vámonos. Lo interesante de lo que hace Robles es que busca hacer un cabaret un poco más permanente. En general el cabaret, tú sabes que es, bueno, se está hablando de los huachicoleros, entonces se hacen los huachicoleros contra, no sé, contra el peje o contra... Ya no sabemos quiénes están. O contra los chairos, no sé. Pero se hace y dura, pues dura muy poco porque no da para más en cuestión temática social y política. Lo interesante que hace Humberto es ahora hacer una crítica con el Evangelio según Juan Gagá a la Iglesia Católica. O sea, tú ya estás reviviendo literal a Juan Gagá. Ya ves que por ahí uno de sus asistentes decía que ya estaba a la venida de otra vez de Juan Gagá. Bueno, es un poco eso. Fíjate que él había escrito el Evangelio según Juan Gabriel, pero bueno, tenemos mucha comunicación Humberto y yo. Le dije, no quisiera usar el nombre de Juan Gabriel, yo quiero que sea Juan Gagá, que sea algo que... De hecho el personaje es un híbrido y como lo escribe, de acuerdo a lo que ya hemos realizado antes y a lo que yo le propongo, le dije, quiero un Mesías que sea un Mesías pop, no un Mesías tropical, sino un Mesías, un nuevo Mesías que sea un híbrido entre Juan Gabriel y Lady Gaga. Porque es el Mesías de la diversidad, es un Mesías... O sea, ¿estrenaron apenas en junio? Estrenamos en mayo, el 4 de mayo, en el Bataclan, pero los sábados. Los sábados, pero... Pero a partir de ayer, o sea... Debido al éxito. Debido al éxito, estamos también los jueves en el Vicio Teatro Bar. Ese es un espectáculo que puedes ver en dos diferentes lugares y me parece que muy representativos y emblemáticos de lo que es la vida nocturna y el cabarete en la Ciudad de México. Además es un lugar caliente, en una zona muy adecuada, muy padre. Sí, bueno, la Condesa, el Bataclan es nuestra casa, nuestra base, digamos, porque las reinas chulas ocasionalmente nos invitan en fin de semana ya, porque realmente ellas son las que tienen espectáculos presentando continuamente en fin de semana. Pero esta vez me dieron la residencia por el mes de julio y mitad de agosto de presentar los jueves el Evangelio según Juan Gagá. Entonces tenemos dos casas. Puedes verla en el sur, los jueves en Coyoacán, o los sábados a las 10 de la noche en la Condechi, en Amsterdam, mi papá. Hoy está muy padre, porque además son ambientes totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Pero los dos son muy divertidos. Los dos. Y es una garantía porque, déjenme decirles que el elenco que tienes ya lleva tiempo que ya estás trabajando con ellos. Sí, somos una compañía que, por lo menos con Marcela Moret, hemos trabajado los últimos 12 años desde ni princesas ni esclavas. Ella también estuvo en Divorciadas. Está ahora en, estuvo en la antipastorela y está en el Evangelio según Juan Gagá, obviamente. Acá, en este caso, interpretando tanto a María, que es la madre del Mesías, como Telma María Magdalena, que es una mujer que se encuentra en el camino. Bueno, está Enrique Galván, un gran actor de cabaret, con el que también hemos trabajado en muy diversas ocasiones y diversos espectáculos y producciones diferentes también, no solo producciones mías. Y él hace el personaje de José, que es el padre del Mesías, y por otro lado hace el Judas, un judicial que se encuentra Juan Gagá en el camino. Casi no tiene cara. Exacto. O sea, no, le va perfecto el personaje. Nada más le pusiste los Ray-Ban y ya. Está haciendo un trabajo verdaderamente extraordinario. Y como Juan Gagá, Roberto Gutiérrez, Rob Gutiérrez, con quien estuve alternando el personaje de Pepe en la antipastorela, pero en esta ocasión crea un nuevo personaje que es este híbrido que te digo. Es un personaje muy divertido, maravilloso. Es un personaje incluyente. Él dice que en su iglesia no va a excluir a los heterosexuales. Ni a los de la luz del mundo, ni a los de, o sea, el Ku Klux Klan, ni a nadie. Todos que se vengan. O sea, que exactamente dice que se vengan en mi cara, está la palabra de Dios. Eso lo dice Juan Gagá. Y alternando en el papel de Telma María Magdalena está también Sandra Sánchez Cantú, una actriz de cabaret y, bueno, una gran actriz no solo de cabaret, también ha hecho otras cosas, pero que justo fue parte del montaje inicial de esta mancuerna que hacemos Robles y yo ahora, que es Sandra Sánchez Cantú y es de verdad maravillosa. Maravillosa. Ella también estuvo ni princesas ni esclavas. Entonces, en efecto, se ha vuelto una especie de compañía. Creo que la gente lo percibe. Es una historia muy inteligente. Humberto Robles es el autor mexicano vivo, más representado en el mundo. ¿Ah, sí? Sí, sus obras como Calo, Viva la Vida, El Ornitorrinco, Siete Mujeres que coescribimos. Hay una que es sobre Leonardo da Vinci que se llama Leonardo y la Máquina de Volar. Se han representado en España, en Broadway, en Inglaterra, en Brasil, en Argentina, de verdad. Tienen en Uruguay, bueno, la estuve viendo un tiempo en Uruguay, en Cuba, de verdad. No sabía, mira, qué interesante. Sí, digo, por si de nuevo quieres entrevistarlo. Sí, oye, está padre. Tiene, es un autor muy prolífico, este, El Ornitorrinco es otro texto que le ha funcionado mucho. La obra de Calo, Viva la Vida, te digo, se han hecho montajes hasta en Sudáfrica. O sea, es impresionante las veces que, en París estuvo también. No, pues sí, por lo menos que me lleve también en la maleta, digo, yo le cargo ahí la escenografía. Ah, sí, ya me veo yo. Oye, y la parte de cabaret de Humberto es bien interesante porque te digo que la crítica que hace no se queda solo en el momento. Me parece que lo interesante es que construye la posibilidad de permanencia. Como lo fue, es un cabaret más social y en este caso al criticar a la iglesia católica, al definir una postura sobre la exclusión de la comunidad LGBTQ. Y más, y plus. Y plus, y lo que sea. Y lo interesante que hace es cuestionar en efecto, dice, han demandado, por lo menos es una reflexión que hacemos al final, ¿no? Se ha demandado de parte de la comunidad gay la posibilidad del matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción o de crear familia, o la posibilidad de tener también los servicios médicos hacia tu pareja, ¿no? Pero no se ha hablado de la posibilidad de un remanso espiritual y la comunidad gay está totalmente excluida de la iglesia católica. Pero al ponernos a investigar nosotros un poco al respecto, lo más cañón, lo más difícil, lo más grave que vemos en este caso, es que en ninguna religión es aceptada la homosexualidad. Entonces, es una crítica social hacia todos lados, hacia todas las religiones, y al final un cuestionamiento a nosotros mismos, pues, como sociedad, de qué estamos haciendo, qué estamos permitiendo, y de qué cosas prácticamente no nos estamos dando cuenta, ¿no? No, claro, claro. Y que de todas maneras, todo mundo sabe que sí existe, obviamente. Ah, bueno. En la iglesia católica, bueno. Tantos problemas que ha tenido. Pero los pecados se esconden debajo de la sotana, al final de cuentas, amigo. O sea, hay mucha pedofilia, hay demasiada contención sexual, por otro lado. Sí, claro, por supuesto. Y al final de cuentas, mucha hipocresía. Y creo que eso es lo que critica Humberto. Los valores en los que la gente está afincando a partir de lo que le dicta la iglesia, ¿no? Sí, son parámetros sobre los cuales, o bajo los preceptos, bajo los cuales se define o se pretende definir un estilo de vida, pero que excluye la posibilidad de libertad y de relacionarnos realmente con honestidad y con la aceptación de lo que somos y de quiénes somos. No, pues, está perfecto. Oigan, pues, vamos ya de... Yo les puedo decir que es una garantía. Ya saben que aquí yo no vendo piñas. Ya cuando digo que la cosa está fea, les digo de plano y se los digo en la cara también. Luego, por lo menos, no me invitan. Pero, este... Sí, pues, la verdad. Pero sí es una garantía. Yo ya he visto el trabajo de Humberto, sobre todo en Cabaret, y sobre todo de la compañía y tu trabajo. Y la verdad, este... Sí funciona, sí te diviertes y sí sales con ese mensaje en un momento dado. O sea, sí está bien como para que se pasen estos dos días, ya sea en el sur, el jueves, en el Batacán. Los jueves... No, no, no. Los jueves estamos en El Vicio. En El Vicio, perfecto. En Coyoacán, en Madrid, 13. Fíjate que la cita es a las 9 de la noche, pero... Empiezan a tomar, acústico. Exacto, piden de cenar. Y allá en Coyoacán empezamos la función a las 9 y media. Perfecto. Y la cita en el Bataclan, que es Amsterdam y Popocatépetl en La Condesa, es a las 9 de la noche, 9 y media, y el show empieza a las 10. Es un lugar donde, como tú sabes, no solo te vas a divertir, puedes... Vas a vivir una experiencia. La experiencia empieza desde que llegas al lugar, desde cómo te recibe el equipo del Bataclan. Nosotros mismos estamos generalmente dando la bienvenida. Y sobre todo, van a vivir una experiencia muy liberadora. Les doy un número para que reserven. En el Bataclan es 52, 11... No es cierto, espérame. 55, 25, 20... Lo tengo que ver. Espérame. 55, 25, 24, 7, 3. 55, 25, 24, 7, 3. Los teléfonos para reservar en el Bataclan. Las redes sociales, creo que por acá van a aparecer. Sí, aquí están, ahí aparecen. Ah, mira. ¿Y tenemos video? Juan G.G. Ah, bueno. De hecho, en el video hay opiniones del público. Vamos a ver un video para que además se les antoje. Y ya no se pierdan esta temporada porque acuérdense que lo bueno dura poco. Entonces, luego salen muy triunfadores, se nos van a provincia y ya nos los vemos. Entonces, ¿cómo va? A ver, ¿tenemos el video? Podemos checar. Excelente. El estómago me duele. Digo, no por los abdominales, sino por toda la risa de 10. Me encantó, la verdad. Me estuve riendo todo el tiempo. Juan G.G. es muy chistoso, de verdad. Muy buena. Se la recomiendo. Combina varios elementos. Un elemento que es el guión, que tiene que ver con un guión muy inteligente. Es una crítica social. Excelente, muy recomendable. Es muy divertido. Toca temas de política. Excelente. El estómago me duele. Digo, no por los abdominales, sino por toda la... Pues ahí está, ¿no? Son paleros. Es público que sí pagó para ver la función y que afortunadamente salieron muy contentos. Oye, Juan, pues que dure mucho. Esperemos que sí. Que dure mucho y que dure porque la verdad va a ser un gusto ver a Marcela, a Enrique. Ven, Robert, ven, ya mañana. No, si no oyes. Voy a comprometer a que vengas para que sigas platicando y después invites al mismo Juan Gagá en personaje. Va, perfecto. Y Humberto, para que nos platique también de esta historia. Yo no sabía de todo esto que tú me dices. Robles, de verdad, ojalá que lo traigas un día para que le dediques un programa completo. Tiene vastidad de textos y de propuestas. Hay una obra que resultó Premio Nacional de Teatro Emilio Carvallido. Su obra sobre Shakespeare. Ah, la noche que nunca existió. Se me fue el nombre, pero ya volví. Es que viene de grabar. Estaba con apuntador seguramente. Estaba con apuntador. Entonces, uno se mal acostumbra. Déjenle les cuento. Pero ya han pasado algunos años de que nos conocimos. Como bien dices, algunos. Yo más que tú. Ya tengo 46 años. O sea, déjalo así. Tú estás. Yo estaba en la producción, hermano. O sea, ya llevaba. Cuéntale. Pero bueno, ahí está. Oye, y repito. Por favor. Solo los jueves en el Vicio Teatro Bar. Y los sábados en el Bataclan, el Evangelio según Juan Gagá. Con Rob Gutiérrez, que tienes que invitar en personaje. Porque te iba a decir justo eso. Que su capacidad de improvisación es maravillosa. Yo digo, hay algo que marca el director y que dices, aquí, acá. Pero ya cuando lo dejo, porque hay un momento. No, está bien. Échamelo. Está buscando a sus apóstoles para ir a difundir la palabra divina, divina, divine. Este, entonces, está buscando a los apóstoles. Y ahí le digo, oye, pues ahí tú los tienes que conducir y convencer. Y su capacidad de improvisación de verdad es maravillosa. Está Marcela Moreta alternando con Sandra Sánchez Cantú. Y en el personaje de Judas, Enrique Galván. Los sábados a las 10 de la noche en el Bataclan, nos esperamos. Pues ahí están. Entonces, vamos. Y ya tienen que hacer estos dos. El jueves y el sábado, ¿verdad? Sí, jueves y sábado. Para que la pasemos muy bien. Tenemos un día para la mudanza. Sí, pues sí, yo sé. O sea, está bien. Además, está bien. Perfecto. Oye, pues después vienes y platicas sobre el proyecto en el que estás. Que, bueno, próximamente ya lo van a tener ahí. Próximamente en su... Ah, no sabemos todavía por qué canal. ¿Quién sabe? Pero no vamos a hablar mucho del tema, pero... Sí. Vamos a comportarnos como unos... Pero con acento. Bueno. Jolines. Bueno, regresamos. Gracias, Juan Ríos. Gracias a ti, Robert. Gracias. Es la buena vida. No se vayan. Gracias.